Aquí tenemos un nuevo sistema para plantar en jardín, si no tienes tierra para hacerlo. Es como una especie de bolsa, como una morcilla, normalmente se le llama, en la que puede hacer el agujero, normalmente de 4 a 3 o 2, pero no más de 4, y se le pone un sistema de goteo, también es opcional, es para no tirar el agua cuando la estás regando, entonces se hace más fácil el riego. Son judías, pero cuando crezcan se van enredando, y está muy bien, en realidad no es tierra lo que lleva, es una cosita, como si fuese pelico, así, marrones, que lleva todo el agono y los nutrientes necesarios, no hay que echarle nada más a la planta, y se supone que deben de crecer. Estamos haciendo la prueba para mostrarlo en el siguiente vídeo.